Sí, la verdad que es un día importante, un día interesante. Comenzamos nuestro proceso político que será largo porque lleva más de un año y lo hacemos este sábado 8 con una caravana, invitándolo a todos que nos acompañen, invitándolo a todos que los necesitamos para que estén. Y bueno, entraremos en esa recta final que tan solo nos separarán 22 días del 30 de junio para esa gran elección. Así que quiero invitarlos a todos este sábado. A las 5 y 30 nos reunimos en el Paso Frontera para salir a recorrer la ciudad, para salir embanderados y para decir, yo estoy con este gobierno municipal, yo estoy con la 93, yo estoy con la lista 3, yo estoy con Cristian, con Pablo Duarte, con Botana, con la gente que hemos logrado cambiar esta ciudad. Sí, hablando entonces de la convocatoria en Paso Frontera. Paso Frontera, 18 horas para poder terminar después frente a nuestro comité. Quien no pueda estar en la caravana, obviamente lo vamos a esperar acá frente al comité de la 93 para lo que va a ser el gran acto de apertura de campaña.